A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es el versículo 6 de Malaquías, capítulo 3. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ayer aprendimos que el carácter de Dios nunca cambia. Jesucristo siempre es el mismo. ¡Qué consuelo para los creyentes! Y cuanto mejor lo conozcamos, más fácil será acudir a Él en busca de refugio. Así que hoy vamos a aprender más sobre su naturaleza. El Señor Jesús perdonó a los demás. Mostró misericordia, no condenación, a los que reconocieron su pecado. Asimismo, Él consoló a quienes sufrían. Visitó a María y Marta, que lloraban la muerte de su hermano Lázaro. Además, Cristo atendió las necesidades. Después de pasar tres días sanando, se preocupó porque la gran multitud no había comido. Podría haber enviado a todos los cuatro mil a buscar su propia comida, pero Él les dio más que suficiente para satisfacer su hambre. También, Él intercedió por sus discípulos. Justo antes de ser crucificado, el Señor Jesús pidió al Padre que protegiera y santificara a sus seguidores, incluidos usted y yo. El Señor Jesús fortaleció a los creyentes y les dio poder para hacer la obra de Dios. En Hechos 1, versículo 8, el Señor envió a sus discípulos a compartir el Evangelio, asegurándoles, Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cristo sigue perdonando, consolando, proveyendo, intercediendo y fortaleciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!